Tú fíjate el panorama, tío. Mira a este tío. ¿Tú te crees que esto es...? Y yo, ¿no os recuerda a la tía esta de...? Y yo, no había una tía que decía limpia, no sé qué, ¿no? Que tenía una peluca así, a la de... Y yo, ¿cómo se llamaba, coño? La puta lejía esa rara. La marca, ¿cómo? No me acuerdo. La de los increíbles. No, de una marca de lejía. Neutrex, Neutrex. Ahí está, el anuncio de Neutrex. El anuncio de Neutrex, pues me recordó, tío. Eh... Pues esto se ha anunciado ya, ¿vale? Este año vuelve a haber Twitch Cup, la Twitch Cup 3. Va a empezar el día 27 de noviembre, que es el lunes siguiente, no el otro. Y va a terminar el día 10 de diciembre, es decir, el torneo y todo, ¿vale? Para nosotros acabará bastante antes porque perderemos en primera ronda. Y ahora explicaré por qué. Yo estuve ayer hablando con Barbe por teléfono. Y me gustaría saber vuestra opinión de un par de cosas que han dicho, de lo que van a hacer este año, que yo ya he hablado con él. Y me gustaría saber qué piensa la gente. Porque yo he visto a Andrés hablando de esto mismo esta mañana también, ¿vale? Este año cambian dos cosas. La primera, el torneo, no el juego. El torneo va a ser VGC. Y tú dirás, ¿VGC qué cojones? VGC es dobles. Es decir, no pelea un Pokémon contra un Pokémon. Son dos contra dos, ¿vale? O sea que no tienes que tener en cuenta 100 posibilidades. Tienes que tener 600 porque hay dos Pokémon más. Bueno, en realidad serían 200 porque sería el doble. Pero bueno, es una puta fumada, la verdad, que sean dos contra dos. Porque esto es como se juega el competitivo. Pero claro, la mayoría de la gente que jugamos la Twitch Cup no tenemos ni puta idea. O no jugamos competitivo de Pokémon, ¿sabes? Pero bueno, lo han querido hacer con el formato competitivo. Entonces los combates van a durar un peo y medio, ¿de acuerdo? Los combates van a durar nada. Porque en dobles todo acaba mucho más rápido. Hay mucho menos stall que se llama de este de que aguanta, que tanquea. No, no, no. Aquí es si te follan, te follan en segundos. Puede que si nosotros combatimos, el combate dure cuatro minutos. Perfectamente. Y la otra cosa que han cambiado es que en la Twitch Cup 3 no van a estar las tres primeras generaciones o las cuatro primeras. Están todas mil Pokémon. Voy a dar mi opinión, que es la opinión que yo ya le comuniqué a Barbe como participante de la Twitch Cup y como persona que se lo ha pasado muy bien jugando a esto. Creo que se han calentado. Esa es mi opinión. Yo creo que se han calentado. Y te voy a explicar por qué. Parte de la gracia de la Twitch Cup para mí y para entiendo que muchísima gente es que tiene un factor nostalgia, ¿verdad? Es decir, tú te metes a ver la Twitch Cup y ves a muchos Pokémon que aunque sea te suenan. Aunque sea. Porque ¿cuánta gente de aquí está jugando a la generación séptima, a la octava, a la novena de Pokémon? ¿Sabes? Pero los primeros Pokémon, los de las tres primeras generaciones e incluso lo podemos alargar a cuarta, a la mayoría de la gente le suena o lo han visto y tal. Entonces, si tú metes una pool de mil Pokémon que te pueden salir aleatoriamente, ¿qué probabilidad hay, tío, de que puedas tener un equipo lleno de Pokémon que son simplemente bichos porque ni siquiera te suenan, ¿vale? ¿Qué problema hay con esto? Que puedes hasta llegar a perder las reacciones de la gente. Es decir, cuando tú pones las tres primeras generaciones, tu coach, es normal que se sepa, por ejemplo, Necro. Esas generaciones se las sabe y si nos sale un Pokémon en un arbusto puede decir, ¡Este es la polla! O ¡Este es una mierda! Pero cuando metes mil Pokémon, es muy probable que Necro vea un Pokémon y diga, ni me puedo emocionar, ni puedo cagarme en la puta porque no sé qué es esto. ¿Sabes? No sé qué estoy viendo. Vamos a buscarlo. Entonces sería verlo, tabular, búscalo. Ah, pues está bien. Ah, pues es una mierda. Entonces, como que pierde, se lo sabe. He hablado con Necro esta mañana. Necro piensa exactamente lo mismo. Que lo de los mil Pokémon es una fumada y lo del VGC, cuidado. Yo he hablado con Barbe. Estamos a tiempo, todavía faltan muchos días para la Twitch Capital. Yo quiero saber qué pensáis vosotros, que al final sois los que lo veis. Aquí está la audiencia de la Twitch Cup, aquí en otros muchísimos canales. ¿Qué pensáis? O sea, creo de verdad que puede afectar. El primer día nos vamos a reír, ¿vale? El primer día va a ser una risa, en plan, hostia, ¿qué pasa? Pero el día 7, 8, vamos a estar quemados, lo digo en serio, tío. La Twitch Cup te puede quemar mucho la cabeza porque son muchas cosas que aprenderte. Y si encima metes a 700 Pokémon más que nadie conoce, nadie entre comillas, más el torneo va a ser a dobles, pero el juego lo juegas en individuales, es que creo que es un cambio que no hacía falta. Eso es lo que yo pienso, ¿vale? Yo pienso que estaba perfecto tal y como estaba. Entiendo su postura de, como es la 3, algo nuevo hay que meter, pero creo que la Twitch Cup estaba perfecta tal y como estaba. El único problema que tenían era que el juego duraba demasiado, 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 demasiado. El juego tienen que rebajarlo 10, 15 horas, porque el juego era muy largo y había gente que no llegaba, iba a ahogar. En plan, hostia, puta, llevo jugando dos semanas y no me ha dado tiempo a terminarme los gimnasios porque tal. Eso es lo que yo creo que deberían cambiar, que creo que ya lo han hecho. Pero el resto yo lo veo. Perfecto, tío, perfecto. Con Necro he estado hablando esta mañana y Necro me ha dicho igual, que él piensa que VGC va a ser muy random, porque o estudias como si esto fuese el TFM o te van a reventar en 5 minutos. Te van a reventar muy rápido porque el que sabe va a tener una ventaja increíble y el que a lo mejor no ha estudiado tanto y dirás, tú, pues estudia. Hermano, yo terminé la carrera ya hace unos añitos, ¿vale? A mí el Pokémon, como tú comprenderás, me parece un poco, ¿sabes? O sea, yo cuando acabo la Twitch Cup, hermano, yo me debería buscar un psiquiatra, sinceramente, porque acabo la Twitch Cup y yo estoy meneando la pierna, tengo bruxismo, tengo tics en el ojo derecho. O sea, yo acabo la Twitch Cup matado de los putos nervios, ¿vale? Entonces, pero ya no es por eso, sino por la diversión. O sea, cuando hay dos tipos de agobio en la vida, el agobio divertido y el agobio chungo. Y creo que la Twitch Cup es agobiante de forma divertida. Te agobia, pero bueno, si te implicas un poquito, lo puedes sacar para adelante. Pero cuando me metes mil Pokémon y dos contra dos, puede llegar ese agobio y decir ¡Qué pereza, tío! Mira, vamos con lo que haya. A tomar por culo. Vamos con esto y tal. ¿Os creéis que yo no estudio? Os lo puedo decir que a Necro nos hemos tirado horas entrenando el Necro y yo con el Pokéalex y nos hemos tirado hasta las 5 o 6 de la mañana. Yo me he preparado a los combates, aunque pareciera que no. Pero claro, con esto es tan... O sea, cuando tienes que tener en cuenta que son dos Pokémon contra dos y que hay ataques que tú haces que afectan a tu compañero. Es decir, si tú tiras terremoto, no solo le haces daño a los dos que tienes delante, también le haces daño al que tienes al lado. Tú sabes la DBC Camila y se me va a olvidar. O sea, o sea, o sea. Y diréis, ¡Hostia, qué guay! Más divertido. ¿Tú crees que va a ser más divertido cuando los combates van a durar 5 minutos? ¿Me entiendes? Eso es lo que yo opino. Y el Necro opina lo mismo también, que el Necro al final es el que sabe. Yo hablo... Yo hablo desde la perspectiva de la persona que juega para divertirse y que creo que lo que hace es cachondeo puro. Desde esa perspectiva. Que entiendo que no todo el mundo está en mi barco, ¿vale? De que esto es una risa y tal. Hay gente que quiere ganar la Twitch Cup, ¿me entiendes? Hay gente que se toma esto como quiero ganar porque quiero ser el que ganó la Twitch Cup 3. Cuando no se dan cuenta que lo importante no es el torneo, lo importante es el camino. Literalmente. En esta serie el torneo importa tres cojones. En esta serie lo que importa es el puto juego porque el juego es lo que es maravilloso y está ultra currado. El torneo también, pero no tanto. El torneo al final es un torneo. Lo importante de la Twitch Cup es el juego y es donde de verdad vas a vivir la mayoría de experiencia. El torneo, pues vale, ok, te pegas y perfecto, ¿no? Entonces creo que dificultarlo aún más teniendo en cuenta y yo el Andrés, por ejemplo, que participa este año, el Andrés no ha jugado al Pokémon en su puta vida, al Andrés le va a dar un ictus cerebral, le va a dar algo y encima sin entrenador que se tiene que guiar por usted en el chat. O sea, le va a dar algo de verdad porque son... Es que no entiendo mil Pokémon ¿para qué realmente? Es que no lo entiendo. Es una cosa que no... No entiendo el motivo. ¿Qué aporta meter mil Pokémon? ¿Qué aporta? Más variedad. ¿No te parece suficiente con 400? ¿Te parecen poco? ¿400 Pokémon? Y que encima dentro de esos 400 la mayoría de los coaches se pueden medio conocer pero cuando yo le meta al Nekro un Pokémon de la generación 8 es que no vamos a saber ni él ni yo lo que estamos viendo. ¿No creéis que esa parte de reacción se pierde? ¿Os acordáis el año pasado que me tocó un cerdo en un muelle? Yo no sabía qué Pokémon era. Nekro sí, Nekro sabía qué Pokémon era y puso cara de asco y yo me guío. Pero este año va a ser en plan si toca un Pokémon que es literalmente una puta silla del revés miraré al Nekro el Nekro me mirará a mí y será en plan no sé qué es esto es que esto es nuevo no sé qué tenemos delante vamos a buscarlo ¿sabes? Y para la gente nueva que entra de 0 a la Twitch Cup ¿qué te hace más ilusión? ¿Ve un Charmander por ponerte un ejemplo super mainstream del Pokémon o ver a Comidroni de la novena generación? Referencia el que haya entendido enhorabuena ¿sabes? ¿Qué hace más ilusión al final? ¿Qué genera una reacción? ¿Cuánta gente ha jugado a la séptima generación la octava la novena ¿sabes? No mucha gente compara con las primeras la mayoría de los que participamos tenemos más o menos la misma edad entre 25 o 30 años entonces creo que ojalá que no pero puede que se pierda ese factor nostalgia que tiene porque la primera Twitch Cup era la primera generación los 150 primeros Pokémon la segunda Twitch Cup metieron dos generaciones más ¿no? Pues para la tercera pueden meter otra más ¿no? de la primera a la cuarta por ejemplo esa es mi opinión como persona que participa que juega y que le metió 50 horas el año pasado y otras 50 la anterior y que ha vivido la Twitch Cup desde dentro esa es mi opinión como persona que se dedica aquí hace directo y a jugar a esta serie y tal es mi opinión ¿puedo estar equivocado? por supuestísimo que puedo estar equivocado yo no tengo ni puta idea de Pokémon yo hablo desde el punto de vista del entretenimiento ¿sabes? entonces quiero leeros ¿vale? que al final yo en las primeras 5 tiene 650 Pokémon y más o menos todo el mundo fan de la saga los ha visto no me parece mucho drama aunque es cierto que las últimas 3 generaciones ya puede saturar pero es que no solo meter los Pokémon es que meter las habilidades también ¿sabes lo que te digo? no es solo meter los bichos es meter las generaciones con sus consecuentes habilidades ¿sabes? o sea es todo 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 es meter toda la historia de Pokémon en un juego movimientos todo 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 es una fumada para mí demasiado es un porro demasiado grande esa es mi opinión es un porro demasiado grande y diréis mejor porque tiene más variedad y genera más situaciones y tal sí hablaremos el día 4 o el día 5 hablaremos ya hablaremos hablaremos tío ya veréis ya veréis yo creo que mucha gente se va a agobiar mucho tío y yo también hablo por mí yo creo que Nekro y yo nos va a dar algo la verdad esto para el que es pro de puta madre se puede lucir pero yo creo que esta serie al final no es para los pros esta serie es un poco por divertirte y las risas y ver Pokémon que recuerdas de cuando eras pequeño y cosas así no no